En el Evangelio de este día jueves, escuchamos que los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo llegará el reino de Dios. Él les respondió, el reino de Dios no viene ostensiblemente, y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos, vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. Los judíos esperaban el reino de Dios. Ellos creían que tenía que ser un reinado de Dios en la tierra a modo de los reinados humanos, es decir, la suma del poder político, económico, o militar que dominara todas las naciones. Jesús les muestra que el reino de Dios es otra cosa. No se puede definir por una circunscripción geográfica, por un territorio o por una nación. El reinado de Dios parte de reinar en el corazón de los hombres. Transforma desde adentro todas las sociedades en un reinado de amor, de justicia y de paz, independientemente de su organización política o social. Es un reinado que no se impone, sino que se extiende hasta los confines del mundo mediante la aceptación de Jesús como Rey y Señor de nuestras vidas, que se propaga mediante el anuncio del reino por las palabras y el testimonio de vida. Por eso, después de su muerte y resurrección, el Rey de Reyes, Jesús, está aquí y allí. No hay que correr a buscarlo. No necesitamos ir a Jerusalén para ver al Rey. No tenemos una capital del reino donde habite este Rey. Porque Jesús está presente aquí y allí, en la Eucaristía, cuando dos o tres se juntan en su nombre, en nuestros hermanos, en nuestro corazón. El reino de Dios ya ha comenzado. La misión de extenderlo es nuestra. Hagamos que Jesús sea verdaderamente el Rey de nuestras vidas y anunciémoslo con confianza, porque Él quiere reinar en toda la humanidad. Quiero darte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero ser tu voluntad. Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el Rey, el Rey de mi vida. Número uno en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el Rey, el Rey de mi vida. Número uno en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Y recemos juntos esta oración. Señor, te reconozco como mi Rey. Dame la valentía de anunciarte a mis hermanos para ser instrumento del crecimiento de tu reinado en el mundo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar.